Hola, hoy vamos a medir la presión del circuito de combustible. Para eso vamos a necesitar un manómetro y un trapo. En Aliexpress venden unos manómetros así en una cajita que cuestan unos 15 dólares. Muy barato. Van hasta 10 bares, o sea que vale para un coche de gasolina. Viene con el adaptador para nuestro matiz y dos prolongadores si queremos. Primero vamos a desconectar la llegada de gasolina al riel de los inyectores. Para eso pondremos un trapo porque la gasolina puede salir hacia los ojos. Una presión de 3 bares no es muy elevado, pero si queremos podemos hacer bajar la presión antes de desconectar el riel. Para eso se debe abrir el tapón del depósito, retirar el fusible de la bomba de gasolina, arrancar el motor y dejar que se apague solo. Intentar arrancar de nuevo el motor durante 10 segundos. Ya está desconectado. Vamos a conectar el manómetro. Tiene un conector así para ponerse entre la llegada y el riel. Nos aseguramos que esté bien conectado, que no haya ninguna fuga. Y vamos a poner el contacto para poner el circuito en presión. Al poner el contacto, la SM enciende la bomba de combustible. Si antes de 2 segundos no arrancamos el coche, la SM para la bomba al no recibir impulsos del sensor de cigüeñal o sensor CKP. Al apagar el motor es lo mismo. Después de 2 segundos, la SM para la bomba de gasolina. Si la presión no pasa de 3 bares, eso puede indicar un problema con la bomba, el filtro de la bomba, el filtro de gasolina o con el regulador de presión que se queda abierto. Como hemos quitado presión poniendo el manómetro, habrá que dar varias veces el contacto. Vemos que ha subido a un poco más de 3 bares. Y está estable. Le he dado otra vez, está a 3,5. La presión de 3,5 bares o 50 PSI, puede variar según la bomba, si no es el modelo original del fabricante. Vamos a arrancar el motor. La presión de 3,8 bares o 55 PSI, corresponde a la presión exacta a la cual se abre el regulador. Si la presión sube más de 3,8 bares, eso indica un problema con el regulador que se queda cerrado o abre demasiado tarde. Ahora vamos a verificar que acelerando la presión no suba demasiado. Vemos que el regulador hace bien su trabajo. Si la presión baja rápidamente, eso indica que puede haber una fuga en el circuito o un problema con el regulador que se queda abierto. La presión casi no baja. Vamos a dejarlo así algunos minutos para ver cómo baja. Después de algunos minutos vemos que no baja debajo de 3 bares. Está bien. Quitamos el contacto. Y ahora lo vamos a quitar también poniendo un trapo para no recibir gasolina. Justiño. Falla bien. Entonces volvemos a conectar el viel. Arrancamos el motor y verificamos enseguida que no haya ninguna fuga. Espero que el vídeo os haya gustado y que os sea útil, por favor dadme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún vídeo.